Yo no sé por qué tanto me tiran Es cosa en vida que retoma la bocina Yo tengo lo que a tu boca le fascina Que quisieras tú tener esta rima fina Yo no sé por qué tanto me tiran Es cosa en vida que retoma la bocina Yo tengo lo que a tu boca le fascina Que quisieras tú tener esta rima fina A mí me siguen las putifinas Me dicen papi, tú eres mi medicina Pura hierba fina es lo que fuman mis niñas 24-7 me la paso con María Es un kinetri de homie, es de ley Me grifo mirando la movie de Scarface Soñando que un día voy a ser como él El mundo es tuyo acuérdate bien wey Que no te digan lo que tú tienes que hacer Crea tus propias reglas y aprenderte a querer Yo no quiero fama, quiero tu puta en mi cama Forgándome un blunt de purita marihuana Yo sé que la escala permite a nadie me iguala Estaba directo pa' tu cara como bala Yo doblé cara Quédate en la espalda el que menos esperas Es el que el cuchillo te clava Y el chile que no me espantas A la hora que tú quieras ya sale toda mi casa A ver si siento que es muy salsa A ver si siento que es muy salsa Yo no sé por qué tanto me tiran Les causan vida que retomen la bocina Yo tengo lo que a tu ruca le fascina Que quisieras tú tener esta rima fina Yo no sé por qué tanto me tiran Les causan vida que retomen la bocina Yo tengo lo que a tu ruca le fascina No quisieras tú tener esta rima fina